¿Qué es el documento de identidad de cada hogar? Y particularmente en el caso, no solo de Reconquista, sino digamos que es una problemática de todo el país, que es el tema del acceso a la vivienda, del acceso a tener el lote propio y donde creo que debemos seguir poniendo los esfuerzos para que esto se pueda concretar. Pero no hay mejor manera de hacerlo con que los propios demandantes, los que a veces llamábamos beneficiarios, pero en definitiva son quienes van por sus derechos, en este caso a tener su propio espacio, su vivienda, puedan ser actores principales de toda esta mecánica. No es un gobierno que da y personas o familias que reciben, es gobierno y familias que trabajan juntos para solucionar esta problemática. Así que yo los convoco fundamentalmente a los vecinos de Reconquista, pero también con este programa que la provincia ha instaurado de Mi Casa Mi Tierra, trabajar fuerte para lograr las soluciones que todos pretendemos. Así que agradecido al señor Gobernador, al Ministro del Área, al Agente de Hábitat y de la Dirección de Vivienda, porque estamos trabajando juntos en todo esto y a los vecinos de Reconquista para que se sigan sumando a que 500 o 600 familias más tengan a la brevedad su propio lote y empecemos juntos a trabajar por la construcción de su vivienda. Gracias.